Hey amigos, bienvenidos a otro video más. En esta ocasión no les voy a hablar de música, no les voy a hablar de otra cosa. Les voy a contar algo que me pasó esta mañana, cuando me dirigí al trabajo. Ahorita estoy grabando con el celular porque pues no traje la cámara. No les quiero quitar mucho su tiempo, nomás para que si ustedes tienen un carro, no sé, depende del país donde me estés viendo. Lo que tienes que hacer siempre es estarle revisando las cosas pues que lleva el carro, ¿no? Pues el aceite y todas esas cosas. Resulta que esta mañana llegué aquí al trabajo. Pues llegué un poco tarde. Tanto me estoy aquí gachando para encontrarle esto del carro. Llegué un poco tarde. Voy a poner el celular aquí. A ver si se logra acomodar, a ver si no se moja o se cae. Ahí está. Resulta que pues llegué un poco tarde aquí al trabajo. Y dije, bueno, me voy a quedar aquí esperando un rato. Unos 10 o 15 minutos. Si me van a descontar el tiempo que llegue tarde, pues que me lo descuenten bien, ¿no? Resulta que cuando estaba pues ahí adentro del carro, lo tenía prendido, se sentía como raro el carro, como que vibraba, como que, no sé, lo sentía medio raro. Entonces, pues ya se llegaba la hora de entrar y resulta que cuando lo apagué, empezó a salir humo de la parte de enfrente. Y yo dije, qué raro, empezó a salir humo, así como cuando está sirviendo agua y sale el vaporcito, así empezó a salir. Pero dije, qué raro, ¿no? Aparte estaba lloviendo. Yo dije, a lo mejor es algo de la lluvia o no sé. Pero resulta que cuando lo apagué, me bajé del carro y empecé a ver el humo. Le abrí la parte de enfrente aquí donde está el motor y aquí en esta parte es donde lleva el antifreeze o no sé cómo lo conozcan en tu país. Yo me acuerdo que hace años mi papá le decía, échale agua al radiador, el radiador está por aquí. Pues resulta que revisé donde lleva ese líquido que aquí le llaman antifreeze y vean, está vacío. Lo bueno que eso me pasó cuando ya estaba por llegar aquí. Bueno, cuando yo llegué aquí al trabajo. Pero se me hubiera agarrado a mitad de camino, el carro se me hubiera calentado y no sé qué hubiera pasado, la verdad. Entonces, como hace algunas semanas compré este líquido, que es este, que aquí dice antifreeze, anticongelante. Que es el que utiliza el, pues el, este carro o la mayoría de los carros. Voy a poner el celular aquí, ahí está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que afortunadamente. Ay, que se cae el celular. Es que afortunadamente compré este líquido. Este galón, no sé qué tanto trae. Sí, es un galón. Me costó, creo que 25 dólares por ahí. Lo compré hace tiempo y dije, bueno, por si algún día hace falta, pues está aquí. Y vean, ese día llegó. Lo compré hace como tres semanas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, pues ya salí del trabajo. Y voy a echarle ese líquido. A ver si no se riega. Ahí está. Pues empezó a salir humito, pero no era mucho. En realidad, no sé si esto tiene que ir lleno. Sí se ve vacío. No sé hasta dónde tenga la marca. Pero vean, le estoy echando. Le voy a llenar más o menos a donde tiene como una marquita ahí adentro. Hasta ahí lo voy a dejar. Y yo creo que ahí. Creo que es ahí más o menos. Ahí está la marca que está lleno. Déjenme taparlo, se me vaya a caer. Lo voy a poner aquí. Esto de estar grabando con el celular, sí es un... No se puede, la verdad. No se puede, pero bueno. Ya lo tapé. Ahí está. Lo voy a poner por aquí abajo y vean. Ahora sí ya tiene. Entonces, lo que voy a hacer es taparlo. Ahí. Y pues bueno, sí utilizó algo. Sí se echó casi la mitad. Sí se echó de este líquido. Así que lo vamos a guardar aquí. Ahí está. Qué bueno que lo compré. Porque si no, ahorita le tuviera que echar orines o a, no sé, un líquido para que no le pasara eso. Entonces, una vez ya está listo el depósito este. Esa parte es donde va el líquido que es para los limpiadores. Tampoco ya casi no tiene. Vean qué descuidado soy. Yo necesito un chofer para que me puedan, pues, este, revisar todo esto, ¿no? Creo que ya está. Lo vamos a dejar así. Y ahora lo voy a arrancar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ah, esto de tener carro. La verdad que hay que tener mucho cuidado. Porque me parece que si no le echas este líquido, pues, empieza a fallar el carro. Se calienta. Empieza a sacar humo. Y, pues, no queremos eso, ¿no? Así que ya lo prendí. Ahora, en este momento, está trabajando el motor. Ahí está. Está trabajando. Y ya nos escucha medio raro, ¿eh? Y hace rato le llené hasta acá. Parece que ahí sigue. Y creo que... Vamos a esperar si hace un poquito de ruido. O empieza a sacar este humo otra vez. No sé. Pero parece que no. Ya está. Se escucha diferente. Porque se escuchaba como que... Como que el motor medio raro, ¿no? Así que creo que ya quedó. Lo voy a cerrar. Y me voy a esperar un ratito. Para que, por si se llega a calentar. Pues, no me agarre a medio camino. De ir a la casa. Hasta aquí voy a dejar este video cortito. El consejo es de que si tienes carro. O si te piensas comprar un carro. No hagas lo que yo hago normalmente. Siempre no le reviso. Agarro como siempre se me hace tarde. Me subo el carro. Lo arranco. Y no le reviso nada de eso. Ni el líquido de frenos. Ni el aceite. Y la verdad que ya algunos carros se me han descompuesto así. Este, entonces. Pues, el consejo. Si lo quieres tomar. Un tip. Si te piensas comprar un carro. Debes estar pendiente con eso. Y también, este... Pues, si ya tienes carro. Estar pendiente de ese tipo de líquidos. El aceite. El anticongelante. Y todo eso. Para que no descompongas tu carro. Y después, pues, tengas que comprarte otro. Y hasta aquí voy a dejar este video. Espero que no los interrumpa en sus actividades. Y ya sabes. Si te gustó este video. Pues, suscríbete al canal. Deja tu comentario. Cuéntame si alguna vez te ha pasado. Que se te ha calentado el carro. Empieza a salir mucho humo. Este... Que es lo que te ha pasado. Lo has dejado sin aceite. Y pues, bueno. Hasta aquí dejamos este video. Ya saben. Aquí los tutoriales de mecánica con DJ Charlie. ¿No? De mecánica no sé nada. Apenas hice cambiar un tornillo. De mecánica no sé nada. Pero bueno. Me voy a poner mi suéter. Porque ya está haciendo un poquito de frío. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!